Con su venia, Presidente, compañeras y compañeros senadores, el de La Voz, Francisco García Cabeza de Vaca y diversos senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentamos esta iniciativa por la que se expide la Ley General de Video Vigilancia, a lo que en obvio de tiempo no daré lectura, por lo que solicito se incorpore de manera íntegra al diario de los debates. En nuestro país, la instalación y operación de cámaras y sistemas de videovigilancia se ha incrementado de manera considerable en los últimos años en el ámbito público y el privado, como medida de protección, prevención y en respuesta a la creciente índice de inseguridad. Desafortunadamente, el temor que se ha generado por los altos índices de robos de casa habitación, secuestros, extorsiones, asaltos en la vida, en la vía pública y demás delitos que tanto lesionan a la ciudadanía, ha motivado al Estado y a los particulares a buscar protección a través de este medio. Cuando se habla de videovigilancia, se debe considerar que se trata de todo un conjunto de tecnologías, un sistema completo que permita captar imágenes fijas o en movimiento con mayor alcance o resolución que posibilita su almacenamiento, consulta y tratamiento a través de cámaras fijas, móviles a distancia, inalámbricas o de conexión a Internet. A nivel internacional, en la Unión Europea, existen dos bloques de países que se han tratado de manera diferenciada la problemática de la videovigilancia. El primero corresponde a países que cuentan con leyes específicas sobre videovigilancia, independientemente del trámite que concede a la protección de los datos personales. El segundo refiere a países en donde la instalación de equipos de videovigilancia es aprobada de manera previa por autoridad administrativa, integrada a su vez total o parcialmente por autoridad en materia de protección de datos, por lo que no considera necesaria una legislación específica al respecto. Cabe destacar que Europa lleva 20 años legislando sobre videovigilancia, mientras que nuestro país se comenzó solo hace 7 años. Solo los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima y Durango cuentan con leyes sobre videovigilancia y el Distrito Federal con adecuaciones a una ley vigente en la que se incorporó el tema. El resto de las 27 entidades de la República no tienen leyes en la materia. A pesar que existen instaladas cámaras de seguridad en diversas ciudades, en un número de lugares como en el transporte colectivo de metro y metrobús, en edificios públicos y también en pymes y grandes empresas colocadas por personas físicas y morales, es por lo anterior que se plantea la necesidad de tener una ley general que establezca las directrices normativas para la regulación de los sistemas de videovigilancia, a fin de evitar que se conviertan en un factor de riesgo en caso de infiltrarse el crimen organizado o si la delincuencia opera un sistema propio para delinquir. Hasta ahora, la videovigilancia tecnológica forma parte de nuestro paisaje común. De manera pablotina, las cámaras se han mimetizado con la ciudad y los habitantes nos hemos acostumbrado a vivir entre ellas, al grado que se han vuelto imperceptibles. Sin embargo, se debe sancionar el uso indebido y el desvío de la información que generan. También, basta mencionar el caso de Tamaulipas, en donde a partir de mayo de este año se comenzaron a desmontar diversas videocámaras en los municipios de Reynosa y de Ciudad Victoria que habían sido instaladas y eran operadas por la delincuencia organizada con la finalidad de tener vigiladas a las fuerzas federales, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal y a las diferentes avenidas de la ciudad. Lo que dejó al descubierto que el crimen organizado utiliza tecnología de punta que le da gran capacidad de monitoreo y control en el alto grado de infiltración de las organizaciones delictivas en el gobierno local y en el altísimo nivel de corrupción de las mismas autoridades. En los últimos cuatro meses se habla de 190, 190 cámaras desmontadas y la localización de cerca de 20 antenas repetidoras que operaban para el crimen organizado. Además, para realizar este tipo de tareas la delincuencia contaba con gente especializada ya que se encontraron cámaras instaladas en postes de la Comisión Federal de Electricidad y de las compañías telefónicas. Los equipos encontrados se instalaron de forma paralela a los sistemas de autoridad cuyas videocámaras fueron vandalizadas y destruidas por la delincuencia a fin de que sólo quedaran en funcionamiento los sistemas criminales. En Tamaulipas, en Tamaulipas el crimen organizado utiliza la tecnología de las videocámaras para operar. Lo hace con la complicidad de los gobiernos locales y este grado de infiltración de las organizaciones delictivas sólo se explican con el altísimo nivel de corrupción de dichas autoridades. ya basta. Por lo cual, los avances y sistemas tecnológicos aplicados a fortalecer la seguridad requieren de normas que regulen la colocación y funcionamiento y sancionen con el más estricto rigor en el uso indebido. De igual manera, resulta necesario que dichas normas garanticen la confidencialidad, la seguridad y funcionalidad de la información generada por los equipos y de estos mismos sistemas de videovigilancia. es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.